Y no tengo amor, si no posegué la voz, y sabré la paz en la casa de los mujeres. Y no tengo amor, tengo acero, como me canto de suena un radio, y no me has sentido en la paz, si no tengo amor, corazón. El amor, el amor, no deja de ser, el amor, el amor, busca siempre el bien, el amor, el amor, dice la verdad, el amor. El amor, el amor, no deja de ser, el amor, el amor, busca siempre el bien, el amor, el amor, luce la verdad, el amor, el amor. El amor, el amor, no deja de ser, el amor, si no posegué la voz, todos los misterios y secretos de la ciencia, y condenado. El amor, el amor, que suena un radio, el amor, que suena un radio, así, condenado. Ay, jamás, si no tengo amor, corazón. El amor, el amor, no deja de ser. El amor, el amor, busca siempre el bien. El amor, el amor, dice la verdad. El amor, el amor, no deja de ser. El amor, el amor, busca siempre el bien. El amor, el amor, dice la verdad. El amor, el amor, el amor. Amén.